Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web financiera de información al segundo. Sesión fuertemente bajista la que hemos tenido hoy en Europa, menos bajista pero también bajista la que hay en Estados Unidos, con la gran rotación que hemos visto en días anteriores completamente frenada. Ayer ya se frenó en Estados Unidos y hoy pues ha sido generalizado tanto en Europa como en Estados Unidos. Ha dejado de venderse tecnología para entrar en los sectores que peor lo han pasado con el virus. Podríamos recurrir a lo fácil que toma de beneficios después de lo que se ha subido en Europa, no tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos no se ha subido por la noticia de las vacunas tanto, pero en realidad no es así. Lo que parece que el mercado intenta recalibrar la situación porque una vez que se ha disipado la euforia, es prometedor el tema de las vacunas, pero todos los expertos como el doctor Fauci, por ejemplo, en Estados Unidos, pues han dicho que quedan seis o siete meses aún de tener que aguantar el virus a todo trapo durante el invierno, desgraciadamente, y con un incremento constante del número de casos. Así que pues el mercado se intenta ajustar un poco a lo que está sucediendo. Desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta lo dificilísimo que es operar en un mercado así, la mejor referencia que podemos tomar, como siempre en el SP500, que es el jefe de los mercados, por decirlo de alguna manera, pues sería esa resistencia que tiene en 3600, romperla sería muy positivo y claramente alcista, mientras no lo haga, pues sigue en lateral y seguramente nos atrapará a los demás.